¡Qué grande eres! Veterano y diplomado Andrés Tairi Ayrton ¡Vamos! ¡Fuera de la Guardia Civil! ¡Olé, mi niño! ¡Olé, mi niño! ¡Fuera de la Guardia Civil! Recuerda de mí, eh. ¡Fue el mundo con el parche en las guanteras! ¡Si yo! ¿Qué soy yo? ¡Cuando sean guardias me han gustado vosotros! ¡Olé, vosotros co Gas! ¡A ver! Ustedes son los de los cuchillitos, ¿eh? La trampita, la trampita... Ya tranquila, ya tranquila, que son prácticas.